El Adviento continúa entre nosotros, el clamor sigue vivo, ven Señor, te esperamos, una vez más, tú eres siempre luz de salvación. Del Evangelio de San Lucas, capítulo primero, de los versículos 39 a 45. Después de recibir el anuncio del ángel, María se puso en camino y se fue sin demora a un pueblo de las montañas de Judea. Al entrar en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. Apenas oyó Isabel el saludo de María, se estremeció la criatura que llevaba a Isabel en el vientre, y ella se llenó del Espíritu Santo y exclamó en voz alta, Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo es posible que la madre de mi Señor venga a visitarme? Mira, apenas llegaron a mis oídos tus palabras de saludo, la criatura que llevo en el vientre se estremeció de alegría. Dichosa eres tú que creíste que se cumpliría lo que el Señor te anunció. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Enseñanza maravillosa hoy, muy enfocada en María. María está encinta. María, la bendita entre todas las mujeres, la escogida. Y sin embargo, cuando sabe que Isabel está encinta, ella viene, viene entre valles y montañas y va a quedarse unos días en su casa. ¿Para qué? Para ayudarla, para que pueda tener un parto mejor y feliz. Por lo tanto, es María la que ama. Es María la generosa. Es María, es María aquella que indiscutiblemente irradia ese espíritu de servicio. Ella es toda generosidad y todo servicio. Ojalá que en este Adviento, en este tiempo de preparación a la Navidad, todos, todos estemos prestos para llevarle un saludo a aquellos que están más abandonados. ¿No crees tú? Hay mucha gente de tu familia que tal vez está abandonada. Hay muchas aquellas personas que tal vez tú decías amigos o amigas y has abandonado. Este tiempo de Navidad es un tiempo para que, como María, hagamos sentir el amor, la presencia. Aquí estamos, para que compartamos la salvación en Jesús, para que compartamos la alegría de saber que el Señor está en nosotros y que está con nosotros y que nos va cada día llevando en los caminos de la paz y de todo bien. Queremos hoy agradecer a las personas, sobre todo a la ama fundamental de casa, que nos ha propiciado este hermoso lugar para estas grabaciones. Que así como María visitó la casa de Isabel, que ella también visite su casa, su familia. Le bendiga por su generosidad, por su espíritu de servicio, lo cual agradecemos. Callamos su nombre porque sabemos que su sencillez no se sentiría cómoda con ella. Pero el Señor sí lo sabe y que el Señor también a ella la bendiga y guarde y el saludo de María esté también en su hogar, como esté también en el tuyo, que está recibiendo este cálido y este sencillo mensaje del amor de Dios. Nos bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.